Un grupo bajo el liderazgo del Senado de Monreal, bajo el liderazgo sin duda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre. Y cómo esa relación de los liderazgos de todo el país representados en el Senado se convirtió en una amistad primero y después en una familia política. Porque seis años de convivir, de estar cercanos, de compartir las emociones que representa tener la representación del Pacto Federal y de contribuir a la Cuarta Transformación, sin duda nos ha marcado. Y a mí en lo personal me ha marcado en un proceso de madurez política y de visión de Estado. Yo aprendí mucho al lado de ustedes, compañeros, senadores, compañeras. Aprendí mucho al lado tuyo, Ana Lilia, de verdad, tu lucha por la defensa no solo del maíz, sino de las tradiciones, de la cultura. Y yo les agradezco la generosidad de su presencia para que se debele hoy esta fotografía. Al senador Ricardo Monreal, de manera especial, señor, mi gratitud. Usted en lo personal fue un impulsor. Le agradezco todo, todo lo que hizo por mí, su generosidad, sus gestos permanentes estos seis años, generosos, sus consejos. Porque en esa hiperactividad a la que refiere Ana Lilia con mucha precisión, pues también se dan momentos de falta de liderazgo emocional. Y siempre hace falta alguien que te pueda decir, momento, no, tranquilo. Y yo se lo agradezco, de verdad. El acompañamiento que hizo en Puebla, en esta etapa, como representante de la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy importante para ese gran triunfo que se tuvo. Usted estuvo ahí en los momentos claves que nos permitieron construir la arquitectura electoral para un triunfo contundente. José Ramón estuvo también apoyándonos, cosa que le agradezco. Y el senador Navor también se hizo presente. Todos, todos se hicieron presentes.